Aguanta Monsalve, vira la pelota, mal, y entonces viene la equidad, Piafara de primera para Rojas, Rojas en cara y va, viene Rojas por el primero, Rojas, agarró, guantazo fenomenal de Everschow, maravilloso, guarda meta del poderoso, habrá tiro de esquina para la equidad. Se cambió de sector, de izquierda a derecha, y cambió el ataque de la equidad, Rojas, que crack, tremendo jugador, la pisa. El lujo de Acosta, tremendo jugador, tiene en la zona medular la equidad, viene en la combinación también Piafara, y es que un lujito, todo piolita, pisadita, le digo que si entra era un golazo. Esto es, a ver, en un fútbol como el de hoy, donde hay tanto, digamos, criterio colectivo, Didi, usted que es un experto, este regate que se sale de cualquier plan, de cualquier modelo de juego, que es de la individualidad, siempre será agradecido, siempre lo vamos a agradecer. Es que, es que, es que, es una sola genialidad.